Senador Héctor Yunes Landa Político veracruzano, nació en soledad de Doblado, Veracruz. Licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, con especialidad en Derecho Constitucional y Ciencia Política en el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, España. Cuenta con un posgrado en Administración Pública y Análisis Político por la Universidad de Warwick, Inglaterra. Una maestría en Derecho Internacional y Comparado por la National University Law Center, George Washington University y Georgetown, Washington, D.C. Fue diputado federal en la 53ª legislatura entre 1985 y 1988, director jurídico del FONATUR de 1998 a 2001, gerente jurídico del FONAPO en 2001, coordinador de delegación de Infonavit de 2002 a 2003, subsecretario de gobierno del Estado de Veracruz de 2004 a 2007. En el periodo 2007-2010 volvió a ser diputado, pero ahora en la 61ª legislatura local. Miembro permanente de la Comisión de Medio Ambiente y Turismo del Parlamento Latinoamericano con sede en Panamá. Actualmente es senador de la República por el Estado de Veracruz.